Uno carga mochilas que no tienen sentido, y a veces es tan sutil el momento en que te cargas mochilas que no tienen sentido, que inevitablemente hace falta quien venga y te diga. Por la naturaleza de lo que hago hace tantos años, me encuentro a cada rato en situación de decirle yo esas cosas a otros. Ahora, probablemente también sea una contraparte del tipo de cosas que hago desde tantos años, que casi nunca encuentro quien me las diga a mí. Como si uno estuviera exento, o uno no tuviera la necesidad de que le digan a él también las cosas que le dice a los demás. Pero todo empezó de verdad, hace una semana, semana y pico. Yo estoy sentado en esta misma mesa en que estoy ahora con ustedes. Mis dos hijas menores están cada una en otras actividades intelectuales, cada una dentro de una tablet. Y cada pocos minutos intercambiamos información. Y mis hijas menores saben que en ese momento preciso, su papá está muy preocupado por algunas cuestiones mundanas. Hay un montón de cuentas que hay que hacer y bueno, y las incógnitas son tantas que digo. Y ellas ven que papá está preocupado, pero papá está haciendo lo que hay que hacer y está todo bien. Y de repente mi hija menor, Iskava Cheva, me mira y me dice, papá, decime una cosa. Vos tenés algunas incógnitas muy profundas, que no son solo de circunstancias. Tenés algunas incógnitas muy profundas que hacen al objeto trascendental de lo que haces tácticamente todos los días. Y estás intentando responderlas desde tu capacidad de comprender, desde la cultura que tenés. Vos no podés estar trabajando en régimen mágico todo el tiempo. Trabajando en régimen de que vos das y Hashem decide qué y dónde recibís y lo que se te presenta en el camino. Y en realidad la mayor parte de las cosas que ves son sincronías y eso te indica qué camino seguir. Vos no podés eso y al mismo tiempo pretender encontrar las respuestas más importantes de la vida por vía de la razón. Una de ambas. De modo que lo que tenés que hacer, yo a esa altura ya estaba rendido, tenés que confiar más en Hashem. Y yo dije, caramba, ¿qué es lo que me está sucediendo aquí? Entonces le digo, bueno, estoy dispuesto, enséñame. Mi hija me preguntó, ¿qué libro estás leyendo ahora? Yo estaba leyendo en ese momento un libro que supongo que en español se debe llamar El médico y el alma o el médico y el espíritu del psicólogo y fundador de la logoterapia, Víctor Frankel. Me dice, estás leyendo Víctor Frankel, agarra el libro, haced fila, pedile a Hashem que al abrir el libro aparezca justo la frase que tú tienes que ver. La frase que tú tienes que leer ahora. El libro se abrió en una frase complicada, pero que si la sacamos por completo del contexto que era clínico del capítulo en que estaba, habla del afectado por la depresión endógena, que es alguien que se deprime o que está triste, no por algo que tiene que ver con el mundo, sino por algo que pasa específicamente dentro de él, sea fisiológico o en la conciencia profunda. Pero dice acerca de él que este tipo sufre de un pesado sentimiento de culpa que surge de la vivencia de su tensión existencial reforzada. O sea, el tipo que se pone triste por algo que nace en lo profundo de su interior, de alguna manera se tienta de la culpa. Esta culpa puede ser tan fuerte hasta que la viva como algo que no puede borrar, que está siempre presente. La misión de su vida, que a su sentir no logra realizar, a algún extremo se le presenta como irrealizable incluso en una vida infinita. Claro, yo entiendo que estamos completamente fuera de contexto. Esta frase lo que viene a decir en una de sus variantes es que alguien que se pone un objetivo enorme y dice meramente voy a caminar hacia allá, y se mide, no pretende como pinky cerebro salir cada día a conquistar el mundo, pero en todo caso a conquistarse a sí mismo, un poco mejor que ayer. Puede haber un punto en el cual sientas que estás cada vez más lejos. El punto de todos modos es que hay un momento de quiebre en todo ese juego, o hay puntos de inflexión, porque tú estás aferrado a un sueño y cuanto más lejano se hace ese sueño, más te pesa la mochila de ese sueño. Y a veces tienes que aprender a leer y a soltar formatos del sueño, aunque sea, para salvarte tú, porque si sucumbes aplastado por el peso del sueño, no vas a realizar nada. Y de alguna manera hacía falta que viniera mi hija de casi 12 años, que escribe unos cuentos pavorosos, a decirme, papá, es fácil, suelta. Y eso es de las cosas que todos los maestros debieran enseñar, y la mayoría están tan ocupados en general en aferrar así a sus discípulos, que no tienen tiempo de enseñar a su altar. Y ahí vamos. Con ayuda de ayer, tenemos que seguir creciendo juntos. Gracias. 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 Gracias.